Una niña de 10 años de edad se encuentra al borde de la muerte, tras salvar la vida de dos infantes que se encontraban jugando con otros niños a las orillas del río Tena, ubicado en el sector de las Ogas. La ayuda inmediata de la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos logró rescatarla de las turbias aguas. Se avanzó a sacar a dos hitos, los cuales la unita estaba desaparecida. Lo hemos encontrado, estamos haciendo todo humanamente posible. Está el equipo técnico de Cruz Roja del instituto, los paramédicos, estamos viendo a ver cómo se le puede ayudar a la niña. Ahorita lo van a trasladar al hospital. La niña es oriunda del sector. Sus familiares y conocidos se encuentran consternados ante esta situación. La mamá ha venido, dice, a hacer bañar a los aguas. Y el papá también, el abuelito ha estado al lado de los niños. Como está la acrecentada, ha hecho hueco, dice, barranco aquí, cocha ya. Ahí los cuatro niños han estado nadando. Y ya llega la grandecita que está ahorita muerta, pobre, para salvar, creo que ha entrado ya. Ahí ya, así, cogiendo a los menorcitos. Ahí ya nos ha sumado. Ahorita, o sea, lo que encontraron, ya, o sea, como quien dice, sin signos, pero están haciendo todo lo posible para ver si la niña reacciona. En ese estado están ahorita. Ahorita el estado de la niña todavía no sabemos cómo está. Esperemos que dejar en las manos de Dios y que esperemos que reaccione nada más. Al momento de su traslado hasta el hospital de Tena, nos informan que los signos vitales de la niña son muy bajos. Este es un llamado a la ciudadanía a tener más precaución con los infantes a la hora de acudir a un río. Ali TV, la televisión pública de Napo.